La constructora inmobiliaria Bienes Raíces donó 15.000 mascarillas a la gobernación de la provincia de El Oro. Posteriormente se realizó la entrega de dichas mascarillas a las personas de mayor riesgo, los adultos mayores. Veamos los detalles a continuación. 15.000 mascarillas quirúrgicas fueron donadas por los directivos de la constructora inmobiliaria Bienes Raíces a la gobernación de la provincia de El Oro en la persona del gobernador Dani Gámez Hontaneda. Flavio Carrión Zambrano, gerente propietario de la inmobiliaria, manifestó que no es la primera vez que realiza esta donación de insumos porque han observado el manejo efectivo que se ha dado durante el poco más de un año de la pandemia del COVID-19. El gobernador Dani Gámez agradeció la donación de las mascarillas y resaltó el compromiso de los integrantes de la primera inmobiliaria formal de la provincia de El Oro, manifestando que es excelente que la empresa privada siga colaborando para enfrentar esta pandemia. Esta semana ha sido muy fructífera en el tema de vacunación, se está inmunizando ya un gran número de adultos mayores a nivel provincial lo cual nos permite obviamente ir acelerando a buen paso el tema de la vacunación a nivel provincial. Hoy contamos aquí con la presencia de la Coordinadora Nacional de Salud, hemos verificado conjuntamente con las autoridades de la República de Salud y quien habla como gobernador que se lleve sin novedades. Hay un agendamiento previo, los adultos mayores vienen sin ningún tipo de aglomeración, toman asiento dentro de una carpa y se los llaman y continuamente conforme van llegando van saliendo. Esto va a seguir los siguientes días avanzando en la primera fase de la etapa 1 de vacunación. Esperar que se les llame, todas las que estén recibiendo mensajes de texto o llamadas telefónicas por parte del call center del 171, se les indica el punto de vacunación al que deben asistir, el horario que deben asistir y el proceso a seguir el momento que lleguen. Posterior al recibimiento de la donación, realizaron la entrega de una caja de 50 mascarillas a cada adulto mayor, que es parte del proceso de vacunación contra el COVID-19 que realiza el Ministerio de Salud Pública en el Hospital Municipal del Sur de Machala. La Coordinadora Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública refirió que actualmente se está inmunizando a adultos mayores, personas con discapacidad y personal de salud en primera línea. En esta jornada de vacunación se logró inmunizar a 300 adultos mayores. Mientras entregaba las mascarillas, el Ejecutivo Provincial dialogó con los conciudadanos, a quienes concienciaba sobre la necesidad de seguirse cuidando a pesar de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.